Ven corazón, sale a bailar Porque sos donosa, te vengo a invitar Valaremos ambas del amanecer Quiero sentirte tu mirar Y algunas caricias que me hagan pensar Y que yo soy el hombre de tu carnaval Amiga de la ternura, no te me vayas Para donde te baile me quieres dejar Con esta media zampa de pura no más Te ruego mi disculpa por decirte así Ya viene la segunda y no me hagas sentir Y ven corazón, tú no te vas ¿A qué viene el baile si no es a bailar? Porque sos donosa, te haces derrotar Por empezar, comprenderás Y a mi corazón que se agita por ti Con la sed de quererte y hacerte feliz Amiga de la ternura, te doy las primas días Por tolerar y quedarte a bailar A esta segunda que ya se nos va Mírala a la luna y que contenta estás Quédate mi bella, bailemos otra vez Muy buenas noches a todos Tom Cordero los saluda Todos mis amigos Estamos haciendo música acá en Salta En la Casona del Molino Los invitamos a que vengan a visitar Así se guitarra y se canta en Salta Así que les mandamos un saludo Para todo el país y para todo el mundo Seguimos ¡Aquí! 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 ¿Qué se ha brecho aquel cantor Del guardamorti la vincha De tanto en medio los ranchos Hacia al red barakín ya Aún recuerdo que en su voz Corría con sanos y salvos Todo el mundo se pregunta ¿Dónde está el garganta infierno? Una vez en un fogón de serenata del alba Se miraba en los luceros mientras su canto viva Tal vez cantando murió, abran pelado las estrellas O de frenar las guitarras en nube ciego sus cuerdas Que son aquel canto buscador de soledades Ditorero de la noche alivio de mis pesares Incansable trovador, penchador de las trincheras Alba de las tradiciones, alegras y estas banderas Cantaba de volver a la Santiago del Estero Si se escucha por la noche la voz del Garganta y fin Tal vez cantando murió, abran pelado las estrellas O de frenar las guitarras en nube ciego sus cuerdas A bailar la chacarera e invito a doña Rosario Arrímese la foguera que le va a ser necesario Arrímese la foguera que haga lo que yo le digo No quiero que mis escuelas se entiendan con su vestido Pica, 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 terotero, pica, 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 flor Yo pico de cuando en cuando si no me engaña tu amor Chacarera, chacarera, que has venido de Santiago Hola, me he nacido, dígate, llame la flor del mar El corazón me quitaste con la intención de tenerlo Para que me lo robaste si no supiste tenerlo Quiero una gran melodía para olvidar tus desvelos Que van a olvidar los míos, preciso tus ojos negros Pica, 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 flor Yo pico de cuando en cuando si no me engaña tu amor Chacarera, chacarera, que has venido de Santiago Por algo han nacido y ya te llaman la flor del mar Pica, 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 pica Cuando quiero, quiero mucho, si me olvidan no me quejo Cuando me quieren dejar, antes que me dejen de todo El amor de una mujer me dicen que yo lo tengo Yo no sé pa' qué me sirve el corazón sin el cuerpo En el juego llenan gordos cosas yo he aprendido Para andar me he llegado y a chicar más el que pido Hay un macho y chica manda a chacar en la flor de tus gal Me dicen que no me quiere, yo no sé por qué me gusta Esta pena y la que no es pena, todo es pena para mí Ayer penaba por verte y hoy peno porque te vi Tú sos una, yo soy uno, una y uno, somos dos Que quisiera ser uno pero no lo quiere Dios El amor es cuesta arriba y el olvido es cuesta abajo Voy a subir puesta arriba y aunque me cueste El amor es cuesta abajo y la chica manda a carrer a flor de tus gal Me dicen que no me quiere, yo no sé por qué me gusta Bueno, acá en la casona de Molino salta Un poquito de cómo se canta, se guitarrea Muchos músicos, muchos cantantes, muchos bailarines Los invitamos a todos Y bueno, vamos ¡Captó un cordero! A ver, para despedirnos, un buenito ¡Uno, tres, vamos! Yo no sé por qué razón cantarle a ella Debería aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Impotables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla en un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso Porque yo en el amor soy un idiota He sufrido mil demotas que no tengo Fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecian Y otras veces No hace para entretenerse Y él es así ¡Vamos! 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 Recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo yo sabía que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que hizo sufrir Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia al arranque de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy una y otra He sufrido mis derrotas que no tengo Fuerzas para defenderme Pero era casi si en la sobechaba Y algún día me besaba Eso era solo para entretenerse Y es así Porque yo en el amor soy una y otra Y he sufrido mil derrotas que no tengo Fuerzas para defenderme Fuerzas para defenderme Pero era casi si en la sobecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerse Y es así Y es así ¡Gastón Cordero! Muchas gracias, Gastón Un abrazo grande Gracias por ver el video